Hola, soy Miss Bolivia, estoy recién bajada del escenario de la Casa del Bicentenario. Acabamos de dar un show, estuvo buenísimo, estoy muy contenta y conforme de estar acá. Yo vengo del palo rítmico. En realidad, soy baterista, toqué como baterista y mi formación es instrumental. Hace ya más de 15 años que estoy con el instrumento. Y hace 5 años aproximadamente, dije, bueno, tengo algunas canciones, algunos estribillos, algunos motivos que me gustaría comenzar a desarrollar, pero siempre desde el costado de la rítmica, porque sin formación melódica ni armonía, esa parte se la dejé relegada a la intuición. Las influencias, rock, reggae, rap, cumbia, quarteto, folclore, alta licuadora de géneros y estilos. Ahora estamos demeando lo que va a ser nuestro segundo disco oficial, el tercero, el cuarto, depende de donde lo mires. Y estamos en ese proceso de demeo, seleccionando canciones que van, canciones que no van. Venimos de una gira en Europa, nuestra primera gira europea, llegamos hace un mes. Y ahora estamos organizando un ciclo de conciertos acá, gratuitos también, para la gente en la ciudad y en el país. Y en 15 días nos volvemos para Europa para seguir con la segunda parte de la gira. Para la casa del Bicentenario, el corazón, mucho amor y alta llama, mi volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!